A 20 pesos, a 20 pesos vale la salvia señora, aproveche. Los salvia correcía, con las trabas con novedad, con 12 de 5 horas. A 20 pesos, a 20 pesos vale la salvia señora, con 12 de 5 horas. El barrio despierta, se oculta la noche, las luces humildes del viejo arnaval, postezan reflejos y un callo a lo lejos. Ansia que el cielo ya está por clarear, de pronto la calle se inunda de obreros. El traje de hornero y el gesto ritual, de un tierno galán esperando a la piba, que corre a la puerta al oír los silbados. Así, por la vereda sepia del pasado, se va al porvenir de aquel país robado. Camino del taller, del brazo del amor, se va al por otro amanecer. La vida, los años, le fueron secando, a ella los labios, a él, el jornal. Y hoy tienen un nieto que está en las esquinas, limpiando los vidrios por menos que un par. ¿Quién sabe qué sombras dejaron oscuras las luces humildes del viejo arnaval? País que se apaga sin sol, sin trabajo, ya casi no se oye temprano silbar. Así, por la vereda sepia del pasado, se va al porvenir de aquel país robado. Camino del taller, del brazo del amor, llevar por otro amanecer.